Yeah, pues continuamos ahora con... Dragon Ball Creo que esta un poco poco mi... Que sigo volando Pierden, pierden, pierden Y que te voy a jugar Verde por ahí Bien, continuamos ahora con una saga de Goku Dragon Ball desde el inicio Desde pequeño Con su amiga inseparable, Bulma Hagamos a eso Hagamos a ese Dragon Ball A ese Goku Le conocimos cuando éramos pequeños Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ya estas Un poco de chelita Salud Yeah Vamos a hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!